¡Muy buenas noches! Bienvenidos nuevamente a Biblioteca de Diomedes por Esdrújula TV. Hoy, programa rotundamente distinto. Post dictadura, gracias. Del rock al post punk. Y hoy, cambiamos el formato, tenemos un amigo aquí en el estudio, Fabián Vázquez. Gitarrista de La Sangre de Verónica y también de La Memoria. Hoy, lo que vamos a empezar a estudiar, charlar, pensar, recordar, es la lenta salida de la dictadura y el difícil y enojoso ingreso a algo que vamos a llamar democracia. Dos fenómenos no necesariamente concatenados y que nos van a permitir comenzar a vislumbrar. ¿Por qué? Desde el plebiscito del 80, cuando la dictadura claramente se empieza a ir, el diálogo entre las élites partidarias y las élites militares quizás dejaron a mucha gente fuera del diálogo. Uno de los tantos daños colaterales de la dictadura fue una juventud que no tenía lugar en este país. Por eso, hoy, lo que vamos a tratar de empezar a recordar es ese extraño momento en el que el canto popular, muy afincado a cierta sensibilidad política, con cierta solemnidad, comienza a dejar un cierto espacio a un fenómeno totalmente nuevo, rock uruguayo, vamos a charlar con Fabián, de esos albores, de ese rock, ¿qué le pasó a ese rock tan pujante? ¿Por qué en cuatro o cinco años se empieza a desdibujar? ¿Qué es lo que pasa en la sociedad uruguaya? ¿Por qué surge otra música? Una música muy distinta, que a los padres, tíos y primos les parecía música muy chirriante, pero estos no saben música, cómo es este asunto, que era el punk, ¿de dónde surge esa rabia? ¿Cómo esa rabia se va a transformar en otro estilo musical que suena hoy en muchos lugares? Bienvenido Fabián, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, en la Biblioteca de Diomedes, es un gusto estar aquí en este programa. ¿Qué es tu primera asociación, por ejemplo, con los estómagos? Vamos a arrancar medio como por el principio. Vos me contabas de que arrancaste en la sangre de Verónica muy joven. ¿Cuán joven? Sí, 13 años, por ahí 14 años, comenzamos con Andrés, que es el cantante, y bueno, sí, los estómagos fue como el gen, digamos, de toda nuestra unión, como banda y como toda una generación que vino después de músicos, ¿verdad? Y más o menos, cito, ¿en qué año estamos hablando? Y 89, diciembre de 89, más precisamente, ahí comenzamos nuestra historia. Y ya nosotros perfilados para los años 90, ¿verdad? Claro. Pero entonces ahí ya podemos estar charlando de que el armado de la sangre es casi un par de aguas, porque de algún modo, si vos mirás Errantes, Historia del Roque Nacional, 1977-1989. Sí, ahí hay corta, hay un corte total. Porque en ese país que la juventud no tenía demasiados lugares para expresarse, a su vez vino la enorme frustración del plebiscito de los derechos humanos. Entonces fue un momento quizás de derrota en el que los modos de expresarse previos ya quizás no tenían lugar e intuitivamente vos y unos cuantos más estaban buscando nuevas sensibilidades, nuevas formas de expresarse quizás con más rabia todavía que la generación precedente, aunque tuviesen, fueron muy pocos años de diferencia entre vos y toda la otra tribu. Este, para mí hay un momento que es mágico, que es cuando el rock empieza a sonar y de toda esa cosa tan, de alguna forma, quizás no sea el adjetivo formal, pero solemne que tenía el canto popular, de que hoy justo charlamos de que tocaban sentados, que eran, se hacía una presentación de cada tema, toda una cosa muy solemne, quizás hasta casi estereotipada en el sentido que se definía que cada canción de canto popular debía encerrar un mensaje rotundamente claro, y solemne y trascendente. Y esa generación ve con casi estupor que surge algo rotundamente dionisíaco. O sea, unos guachos dementes que se ponen a saltar arriba de un tablado y que los chiquilines de delante empiezan a hacer algo que la mayor parte de la gente le sonaba muy raro, que era pogo. Sí, totalmente. Había muchas cosas para descargar. Y ese estilo, el punk, en particular, es físico, digamos. No es, y capaz que el canto popular es un poco más estructurado en el sentido ese, de lo que se dice, ¿verdad? Y no tanto de lo que se muestra, ¿verdad? El rock, el rock tiene eso, ¿verdad? Que es algo que si no viene con algo corporal, como que le falta una gran parte de sentido, ¿verdad? A esa música, ¿no? Momentos jodidos en el tema de la seguridad, ¿verdad? De la economía, momentos jodidos de incertidumbre, tanto social, pobreza. Es una licuadora muy grande, ¿verdad? Sí, brillante eso. Porque el gran tema, quizás, fue que, si vos pensás, en el año 82, 83, la gente tenía la íntima certeza que en noviembre del 84, la historia de este país cambiaba radicalmente. Cambió. Es cierto. Una cosa es una dictadura, otra es una democracia con todos los adjetivos que uno le quiera poner con mayor o menor intensidad. Pero el hecho concreto es que había un montón de otras demandas sociales que no estaban siendo continentadas y que no estaban siendo respondidas. Entonces, un tema que nos definió fue la frustración de expectativas quizás elevadas de lo que podía ser una democracia en este país y la dura realidad de que, bueno, la gente seguía ganando sueldos realmente miserables y que en un lapso de muy pocos años empezó a procesar todo el fenómeno de la desindustrialización definitiva de este país. Vos me contabas que me pareció muy relevante que tu padre trabajaba en una fábrica. Sí. Esa fábrica, efectivamente, ya no existe. No, ya no existe. Sí. No, no. En el barrio sur, una fábrica de jabones, ahora hay un complejo enorme de viviendas. Ah, claro. De viviendas y este... Y sí, bueno, era neutralizado en la industria en el medio del barrio sur. Sí, claro. Pero entonces, ese país que vos pensabas, por ejemplo, no sé, fábrica Martínez Reina, Hildu, Strauch, por decir algunos nombres, que tenían cada una... El gas, el gas también, que estaba ahí. Eran todas fábricas que nucleaban cientos y miles de personas. Y un lapso extremadamente breve, todo eso desaparece o termina de desaparecer, porque muchos ya habían empezado a caer en la última etapa de la famosa tablita de 1982. Y quizás eso sea lo que empieza a explicar casi en términos sociales, ¿por qué? Una música que se inspiró en el correlato de la Inglaterra de Margaret Thatcher, en la que hay también un proceso de desindustrialización atroz y represión a los sindicatos, de arrasarlos. Bueno, esos hijos de esos obreros... O sea, que todo eso pasó en nuestra dictadura. Claro. O sea, acá en Uruguay, ¿verdad? Sí. Hablás de los sindicatos, toda movilización social, los estudiantes, el temor al joven. Yo creo que la base es esa y es de manual. Lamentablemente se da y lamentablemente se va a volver a repetir que el joven es el problema. Mismo acá en esta pandemia también lo vivimos. El joven parece que era el culpable. Era el único que traía el virus. Sí. Claro. Incluso más, en términos sociales, Uruguay sistemáticamente ha sido definido como una sociedad extremadamente gerontocrática. Hay unos textos de Cristina Pérez Rossi que en los años 60 titula un librito Indicios Pánicos. Yo en aquella época lo leo muy impactado porque no era que solamente estaba anunciando un golpe de Estado, sino que estaba anunciando algo que en aquel momento me choqueó mucho, que era que iba a venir un régimen totalmente consolidado en la idea de que los únicos que tomaban decisiones era una casta gerontocrática que no le daba ningún espacio a la nueva generación. Y eso va generando una frustración enorme. Hay un sociólogo, César Aguiar, que trabaja mucho el tema de que Uruguay es un país que se define por sistemáticamente hecha a sus jóvenes. No importa qué década, solamente creo que en el periodo de Mujica hubo un momento en que el saldo migratorio se revirtió mínimamente, pero por unos meses, y luego seguimos expulsando jóvenes. Hace un rato estábamos charlando de que gran parte de la primera generación rockera, cuando hace el video de Mamá de la Punk, y cuando van surgiendo los libros de alguna forma de homenaje a ese rock fermental de la salida de la dictadura, casi todos ellos ya estaban viviendo afuera. Claro, actualmente sí, viviendo, mucha gente. Vimos uno de Gabriel Peveroni en Blister Rock, que también todas las entrevistas estaban afuera. Los protagonistas de esa época, de los 80, fueron expulsados, obviamente, y de todo tipo. Yo mismo tuve la posibilidad, o se me pasó por la cabeza y mi familia entera, de irte, de tomarnos el barco, como vinieron ellos. Y no, y la aguantamos, pero es complicado, muchas familias se dividieron, cortaron las familias y cortaron los lazos en la sociedad, quedó un poco huérfana. Claro, el gran tema entonces es cómo esa rabia, de alguna forma, empezó a tener un canal de expresión por el rock. En el próximo bloque vamos a charlar de un tema fabuloso, extremadamente polémico, que es esta música. ¿Qué tenía que ver con el imperialismo? Porque ciertos segmentos de la cultura uruguaya y de la izquierda tradicional veían al rock, cosa curiosa, como un enemigo. Porque, de algún modo, percibían que el canto popular sí tenía un mensaje de trascendencia. El rock tan solo era nihilismo. Y con nihilismo no cambiamos una sociedad. Entonces, había un cierto escepticismo frente a este tipo de manifestación. Pero, por otro lado, y esto lo vamos a estar charlando, en el mismo gobierno que llega a la democracia, llegan las racias, como nunca se habían visto de ese modo tan indiscriminado a los rockeros, y a su vez, insólitamente, viene el financiamiento para hacer recitales de rock por parte de la Intendencia, que en aquel momento estaba bajo las manos del Partido Colorado. Todo eso lo vamos a estar charlando en el próximo bloque. Muchísimas gracias. El carnaval del Uruguay es un fenómeno único en el mundo. Y las mejores historias van a estar en Memorias del Tablado. Pronto, en Esdrújula TV. Es una responsabilidad compartida en el manejo de los residuos. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Y la ONAGPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente. Absolutamente insuficiente. El ajuste debe ser un aumento y no un adelanto. Y no un adelanto. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador, dice César Trompo. ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El quantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, por supuesto. Que no es menor. Muy bien. Detrás mío, una imagen icónica. Sex Pistols. Rock. Muy distinto al rock que yo inicialmente escuchaba. ¿Qué es lo que yo escuchaba cuando tenía mucho pelo? Escuchaba Pink Floyd, Chetrotal, Emerson Laikampalmer. Grupos con un nivel de conocimientos musicales realmente interesantes, con un enorme nivel de teorización sobre qué tenía que ser la música, que prácticamente componían óperas de rock. Con instrumentos extremadamente sofisticados en el que, de algún modo, el espectador podía realmente disfrutarlo, pero obviamente tocar como Emerson Laikampalmer y en el lejano tercer mundo, yo te diría que era imposible. Frente a ese mundo de rock sinfónico, muy bien armado, conceptualmente, en términos ideológicos, si uno piensa, la composición es una etapa de yes, el arte de la tipografía, cómo eran armados esos discos, uno que realmente quedaba embelezado. Frente a ese mundo surgió un alarido. Eso fue la música punk, que surge inicialmente en Inglaterra a mediados de los años 70. que aquí, a Uruguay, empieza a llegar en forma muy anecdótica y extraña, casi en grabaciones piratas, y que implicaba algo que Fabián nos va a contar mucho mejor, que es la música punk para vos. Y bueno, la música punk, creada desde la mugre y desde la furia, como estos mismos monstruos lo dicen, de ahí, creada en las colas de desempleo, en los barrios de los suburbios, en las paredes derrumbadas de lo que fue la guerra en Inglaterra, de los barrios pobres, lo que decías vos de Thatcher, con reyes. Una monarquía. Con un país. Claro. Que eso nosotros no lo podemos visualizar. God Save the Queen, para nosotros... Claro, es raro. No tiene la misma trascendencia que para un británico, cantando ese erigido. Claro, yo lo entiendo un poco porque por el tema de... Bueno, yo soy hijo de inmigrantes de España, que también hay reyes, y bueno, también está la Polla Records, que también le cantaban a sus reyes también. Sí, y con otro componente que era que eran vascos. Y en español. Entonces ahí nosotros, porque esto era para nosotros, si bien podíamos traducir letras, por ejemplo, Anarchy in the UK, Anarchy in the UK, perfecto, podemos traducir, pero escuchar una banda, tanto como los violadores en Argentina, los estómagos acá, y la Polla Records en España, escuchar en español todas esas cosas que nos estaban pasando a nosotros en Uruguay, por supuesto que explota todo. Explotó. Entonces, ahí viene, hay cierta polémica en aquel contexto, en el que surge con todo ese proceso fermental del rock en Uruguay, desde Coriún Aronian, hasta Elvio Barilari, o sea, un montón de gente que estaba en el terreno de la cultura, empiezan a debatir, cada uno desde su signo distinto, si esa música, de algún modo, no era foránea. Eso le pasó así, totalmente, a los que te nombré también en sus países, tanto a la Polla Records, como a los veladores, como a los estómagos, como a la que tú estás diciendo aquí, sí, por supuesto. Y está, en el día de hoy no, por supuesto que no, pero costó mucho, costó mucho, y hay varias editoriales de músicos que supuestamente serían colegas, pero realmente con, digamos, declaraciones realmente muy dolorosas para la música, ¿no? Sí, porque se privilegió un modelo teórico que en realidad no se estaba aplicando a esa realidad, porque no era de que la gente en Uruguay estaba cantando en inglés para reproducir una monarquía británica o el modelo Wall Street, sino, cosa curiosa, exactamente lo distinto. Se estaba, de alguna forma, inspirándose en los rebeldes de aquel modelo. Que eso yo creo que es lo interesante. Sí, y te puedo aclarar una cosa, yo creo que se cantaba en inglés antes de la dictadura, mucho, y ahí no pasaba nada. Los Shakers. Sí, nombre como Moonlight, o sea, o sea, nombre en inglés, todo, todo por la época Beat, por supuesto, ¿verdad? Está, vino la dictadura, se cortó la música, eso es como lo veo yo, ¿no? Se cortó la música, emigraron los músicos, los que pudieron, los otros, Chelo Fatoruzo, Rubén Rada, todos esos. fueron a hacer el, digamos, a sobrevivir, hay historias muy, muy, muy fantásticas de Rada, ¿verdad? En el exterior, ¿viste? Tratando de trabajar y todo, pero claro, se cortó todo, se cortó el arte, se cortó totalmente la composición, y realmente, si eso no era la mugre, y eso no era la furia, no sé, es ahí donde nace, donde nace, y se adquirió la estética, ¿verdad? Y también el esparpajo, por decirlo, de decir lo que uno piensa, y lo que a uno le duele, también, ¿verdad? Tanto como letras políticas, digamos, ¿no? Como también de los sentimientos, también, porque también, yo sé que es una, es una, estamos hablando de, más o menos, de letras políticas, pero también, se empezaron a hablar, a decir cosas de sentimiento, que no se decían, ¿verdad? O que estaban, por lo menos, muy ocultas, tanto como en lo político. Sí, pero que quizás sea la política, con mayúscula, real, porque, ¿qué pasa? Era una sociedad, en la que los jóvenes, no tenían derecho, a expresarse, en lo más mínimo. Entonces, lograr, empezar a resquebrajar, esa coraza de silencio, y empezar a decir, lo que esos jóvenes, están sintiendo, es un acto, muchísimo más político, que decir, voten por tal lista, de tal partido. Totalmente. Que de alguna forma, es casi una convención, para esos jóvenes, bueno, de un universo, de adultos que, bueno, factiblemente, se arreglen entre ellos, en una reunión luego. Sí. Entonces, porque esto tiene, un cierto componente, por qué no decirlo directamente, de enorme disidencia anarquista. Claro. Igual te digo que, este, en la izquierda, hubo, este, por supuesto, como decís vos, gente que estuvo, que decía que era, el rock era imperialista, que era, venía de, de Estados Unidos, bueno, este, pero también, hay que decir la verdad, en muchos comités de bases, se organizaron, toques. Sí. ¿Está? donde, bueno, bueno, también, por la ley, de, este, de caucidad, también, este, claro, rock estaba, estaba totalmente, a favor de que, de que vayan todos, este, que se enjuicien, a todos los, torturadores, la verdad, de todos los responsables, sí, por supuesto, y ese era un gran, un gran problema para nosotros, para los jóvenes. Quizás, también, concomitantemente, en todo ese proceso, del año 85, 86, 87, 88, 89, lo que hay es, un fenómeno que, se definió como las, racias. Definición de racia, básicamente, era de que, se capturaban los jóvenes, al voleo, no por una situación de infragante delito, sino por el, mero hecho, del delito de ser joven. Y eso también, si los jóvenes se sentían, poco representados, no entendidos, con pocos canales de expresión, de que desde el propio Estado, hubiese una política deliberada, por el cual, se entendía que los jóvenes, eran, sujeto delictivo, per se, obviamente, fue, anexarle más gasolina, a ese incendio, que estaba siendo, el, la última etapa del rock, el principio de, de la música punky, acá en Uruguay, este, y ahí, hay un, fenómeno bastante complejo, que es, que por ejemplo, la propia intendencia, colorada, comienza, de algún modo, a financiar, algunos recitales, abiertos, en el parque de Rodó, en el teatro de verano, este, para incluso, darle cabida, a otras formas, de expresión, y esto que, era también, obviamente, leído por algunos, que bueno, bien, quienes le están dando dinero, al rock, bueno, la derecha, la cosa, como, todas las historias, no era tan lineal, el partido colorado, en aquel momento, tenía claramente, dos alas, el intendente, en aquella época, había un señor, que se llamaba Elisalde, que había venido del pachequismo, y cosa curiosa, en la parte de cultura, estaba en manos, de Thomas Lowin, de Bluth, de muchachos, mucho más jóvenes, con otra sensibilidad, que eran, la ala liberal, por decir, una forma de partido colorado, más en lo que, en aquella época, se conocía bajo el nombre, de CBI. En Mamá del Punk, hay una entrevista, a Thomas Lowin, muy interesante, en el que, bueno, es en el evento, que ahora lo vamos a charlar, de clandestino, entonces, bueno, le preguntan a él, bueno, estos muchachos, están cantando cualquier disparate, ahí arriba del escenario, para la sensibilidad, de aquel momento, y Thomas Lowin dice, bueno, mejor que canten ahí, que se estén expresando, de otra forma, de otros canales, que andás a ver, cuál le van a hacer, y mejor darles un micrófono, y una guitarra, para que lo hagan ahí, y bueno, estamos bajando la presión, ese era el discurso, de algún modo, no sé si vos te acordás, más o menos, cómo fue el evento de clandestino, sí, lo de clandestino, fue en Montevideo Rock 2, ahí está, y este, donde tocaron, varias bandas, y por supuesto, comentaba también, este, que decían que, los mismos bandas, les preguntaban a la organización, antemano, de antemano, si podían cantar sus canciones, así libremente, porque, claro, ellos estaban acostumbrados, a armar sus propios, hacerlo vos mismo, lo que se dice, hacerlo, juntar sus equipos, y formaron, inclusive, era de ese toque, la cooperativa, la cooperativa del Molino, ahí en el Molino de Pérez, este, donde, bueno, sacaron luz de un, de una farol, y este, electricidad, y armaron el equipo, y equipos, se empezaron a tocar, y se empezó a juntar, mucha gente, ahí, verdad, por fuera, del movimiento comercial, que estaba, del Palacio de la Música, donde tenía, tenía la productora, Alfonso Carbone, verdad, y tenía sus bandas, donde estaba todo el grueso, del rock uruguayo, este, estamos hablando, de todas las bandas que, digamos, del movimiento graffiti, que se le dice, de todas esas bandas que salieron, los estómagos, los tontos, los traidores, la tabaré, bueno, todas esas bandas, pero claro, había otro rock uruguayo, como siempre, como siempre, lo hubo, fuera de los, de los charts, este, y, y bueno, nada, este, se empezó, eso, eso tiene mucho valor, y nosotros, que somos, de la generación, de los 90, le damos mucho valor, a esa cooperativa del Molino, porque nos, formamos otras cooperativas, por ejemplo, en nuestro caso, se llamó la CAO, Cooperativa de Acción Organizada, y en los años 90, formaban parte de bandas punk, y también, este, hay una banda, de Greencore, que es una banda, este, claro, de metal más extremo, viste, que vos dirías, ¿qué tiene que ver con el punk? Bueno, este, en ese momento, en la acción y tiempo, sí, tiene mucho que ver, y el mismo, en la cooperativa del Molino, no solo había bandas punkis, estaban los chicos eléctricos, que sí son punkis, pero estaba, este, sádica, que es de metal, en fin, muchas bandas, y eso, en ese concurso, ese concurso, perdón, en ese toque de Montego Rock Dog, las bandas mismas le preguntaban, si podían realmente ser libres, este, cantando, este, decir sus letras, y le dijeron que sí, que no había ningún problema, bueno, el resultado, fue la eliminación. El resultado lo vemos en el próximo bloque, porque implica, lo que la sociedad uruguaya, pensaba, que había, que hacer con los jóvenes. Sí, total. Existir Sociedad Anónima, es el único importador oficial, de repuestos Jack. Trabajá tranquilo, con repuestos originales, y visitanos, en nuestra nueva planta, de la ruta 1, kilómetro 28-500. Nos damos cita, en la pas bonita, y la visita, y la visita, y el centro y minas, mismo en la esquina, a toda hora, la pas bonita. y la ONAJPU dice, 250 pesos es absolutamente insuficiente, el ajuste debe ser un aumento, y no un adelanto, y no un adelanto, y no un adelanto. o NAJPU. La filial Mercosur reconoció mi trabajo como imitador, dice César Trompó. ¿Quién cree? ¿Y eso qué te implica? ¿En qué te mejora la cantidad de trabajo? ¿El cuantum de lo que podés percibir como...? En principio levanta mi ego, ¿verdad? No, por supuesto. Que no es menor. Muy bien. En ese recital, ese grupo clandestino, se le ocurre la brillante idea de cantar libremente, lo que le habían dicho es que se podía cantar libremente, y en aquel contexto tienen la deslumbrante idea de adjetivar a los parlamentarios con una cierta duda sobre su heterosexualidad. Se puede decir así, ¿no? Eso es político. Sí, claro. Bien. Parlamentarios que no habían, habían sido bastante dúctiles para perdonar a los que le habían hecho perder el trabajo alguna década atrás. Jueces, medios de comunicación, y la sociedad considera de que en este país había que poner un límite. y el límite fue a un cantante de 18 años, creo, ¿no? Sí. 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 No llegaba a 20. Sí, sí. Que termina procesado con prisión, con prisión. Un mes entero. por haber cantado en el lugar inapropiado la canción que la sociedad uruguaya aparentemente no estaba pronta para escuchar. Esto está interesante para ver cómo una cosa es salir de la dictadura, otra es entrar en democracia, otra muy distinta es que realmente toda una sociedad entienda que es libertad de expresión. Porque en última instancia lo único que se estaban haciendo esos chiquilines era expresar la frustración de una democradura en la que la mayor parte de nosotros estábamos siendo postergados sistemáticamente. Pero también estaba pasando que esas razias funcionaran tanto en la vía pública, pensemos en el asesinato de Machado, un obrero del Zunca que cometió el delito de estar en una plaza con su novia y no respondió a la forma suficientemente correcta aparentemente a los funcionarios policiales de un patrullero y eso le costó la vida. Y estuvo todo el tema de que cualquier toque especialmente del circuito underground pasó a ser sujeto de sospecha directa. Y a eso a lo que quería charlar contigo que me cuentes un poco cómo fue lo de la ferretería, cómo fue Estela, cómo fueron todos esos eventos. Sí. ¿Qué es la otra historia del rock uruguayo, del punky uruguayo? Claro. Sí, hubo en el 89 para adelante fue sistemático y muy problemático para nosotros que teníamos bandas y hacíamos nuestros propios recitales. Te hablaba de la cooperativa de acción organizada donde éramos muchos jóvenes de bandas. no había lugares para tocar y tampoco en ese momento la intendencia ahí todo eso que hablabas se fue o por lo menos en todo lo underground no 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 volcaba nada ¿verdad? Por supuesto. Al revés. Y este ni la cooperativa surgieron varios recitales pero el primero fue realmente realmente que no sé por qué pero no hubo muertos pero sinceramente yo tení por mi vida y todos los presentes ahí tení por mi vida ¿Eso fue de la ferretería? Sí, en Fernández Crespo ahí cerca de tres cuadras del palacio fue en noviembre del 93 si no si no me equivoco donde bueno trece patrulleros este irrumpieron este en en el local un local lleno de jóvenes este y bueno empezaron a dar palo así este a mujeres este a ahí no había policía o sea mujer policía que apresaba a una chica sino que todo lo mismo este increíblemente nosotros justo en ese momento estábamos tocando en el escenario y este y hicimos fuerza o sea la gente que estaba no salieron para hay grabaciones y todo no salieron para la calle que pararon a uno hay tiros este así vivimos eso irrumpieron todo el mundo en el pobo era la manera de de que no no nos dieran este nosotros estábamos tocando arriba del escenario y todo un cordón policial alrededor del pobo una imagen increíble de ver eso arriba del escenario mi hermano cuatro años más grande y más ducho de esas cosas este con el estuche de la guitarra pronto y para desenchufar guardar y secuestrarme de ahí viste este claro yo tenía no sé muy joven en el 93 ahora he tenido 18 años recién cumplidos y este y bueno lamentablemente eso este fue un desastre un desastre total este mucha gente presa y mucha gente herida y no sé cómo no hubo una muerte ahí o más de una lo interesante es que prácticamente este evento está casi borrado de la memoria colectiva sí por supuesto porque las víctimas eran jóvenes que no tenían ningún lobby detrás para cuidarlos protegerlos o representarlos sí la prensa tituló el otro día banda punk a sola cordón sí parece que era al revés ¿no? habitualmente por ejemplo en el caso de clandestino si uno va revisando la prensa aquellos días es monolíticamente una aplanadora contra los muchachos de clandestino hay una excepción que vale la pena que es la de un escritor uruguayo Fernando Butasoni que es una de las pocas personas que en este país dijo lo lógico dijo que ahí había un tema de libertad de prensa que le preocupaba que los músicos libertad de expresión libertad de expresión sí, perdón libertad de expresión que los músicos no se hubiesen solidarizado con con clandestino y todo ese tema de algún modo va configurando un mundo en el que la sangre de Verónica y otros grupos que recientemente quedaron como estigmatizados en el que se les decía la hinchada de la sangre son violentos cuando en realidad la violencia no venía de la sangre sino que venía de afuera y lo que estaban haciendo estos chiquitines era de alguna forma expresar esto sí, para hacerlo gráfico bien gráfico un toque punk nosotros que tocábamos en las bandas en un momento teníamos que cortar la puerta y hacer que entre toda la gente que estaba afuera que mucha gente claro iba a hacer puerta por ejemplo no tenía un mango o simplemente iba a hacer puerta y no tenía que entrar todo no podía quedar nadie afuera porque iba sistemáticamente iba a aparecer la policía y los iba a llevar presos y eso nos costó nos costó bueno problemas con producciones no invites a esto porque claro esto se te dejá de atrás cualquiera claro nosotros teníamos otro fin que era defender al par nuestro que estábamos arriba del escenario en ese momento estábamos arriba del escenario pero en otro toque éramos los de la puerta o sea éramos todos los mismos ¿verdad? sí, sí, claro la misma triunfa urbana exactamente y bueno pero hay que recordar también no solo eso en las bandas punk y también los Ramones en el Palacio de Peñarol también eso fue encuartelado lo cambiaron del Teatro de Verano lo llevaron al Palacio de Peñarol en el año 94 es una horrible 93 94 también te digo en el Teatro de Verano también que también hubo muchos desmanes donde todos los jóvenes terminamos en la quinta la seccional quinta ¿por qué? por nada por estar al dorrar una esquina y listo bueno fue sistemáticamente fueron 5 o 6 años este ojo es lo que cuento yo en los 80 yo era un niño ¿verdad? están las crónicas que lo dicen todo ¿verdad? pero lo que viví yo que fue realmente estigmatizante tanto para nosotros como nosotros para ellos porque yo veo un policía y sinceramente no no me siento para nada seguro sí rotundamente lo interesante también es que vos arrancaste en el momento punky casi ortodoxo por decirlo clásico por decirlo modo hiciste un proceso un camino la sangre tiene básicamente 30 años sí 30 y algo bien y ahora estás en una nueva experiencia musical sí que podemos definir como post-punk contame ¿qué es la memoria? ¿por qué se llama la memoria? y ¿qué sentís al estar haciendo una nueva etapa de música? ok en otro siglo ¿estás cuenta? estás en otro siglo estamos en otro siglo y otra vez con la guitarra y otra vez con la guitarra y con los mismos temas sí sí bueno una necesidad viste personal pero también personal y grupal de cada integrante de la memoria de de dar nuestro modo bueno todas estas cosas de que estamos hablando hoy viste de ser estigmatizados de nacer yo nací en el año 76 yo nací en un país dictatorial verdad cuando fui joven me llevaba preso en las racias o sea por tener los pelos parados o una campera de coro o una cadena este en fin necesitábamos expresarnos no somos dueños de nada de la verdad pero sí somos dueños de nuestra verdad y de nuestros sentimientos que eso sí nadie nos puede nadie nos lo puede tocar por suerte pudimos hacer el disco que se llama Desaparecida que es un disco conceptual sobre la última dictadura cívico-militar en Uruguay y donde bueno en esos ocho temas este tocamos varios puntos de lo que nosotros nos parece este que deberíamos formarlas en canciones verdad no deja de ser algo artístico y hay también mucho respeto también no quisimos hacer tipo crónica roja ni nada si bien algunos asuntos algunos temas sobre todo la tortura son muy 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 jodidos de tomar de hablarlos y de formar de formar canciones con eso porque hay mucha gente herida y mucha gente que no entiende nada entonces o que no quieren entender y por supuesto a esa gente que no entiende nada tenemos una tenemos canciones en ese disco para esas y también canciones para los que sí entienden y los que sufrieron mucho viste si de algún modo quizás una vez más el arte cambiando la realidad el arte de alguna forma generando otros espacios para vivir una vida más digna porque de algún modo a mí lo que me impactó mucho de la memoria parte del cariño que te tengo a vos y a Rodrigo y a los otros integrantes es que algunas luchas que muchas personas han declarado como quizás dejarlas de camino las nuevas generaciones las siguen tomando con otras sensibilidades con otra cabeza con otra mirada que eso para mí lo maravilloso fue decir que milagro increíble como estos chiquilines están tomando arte para expresar cosas que otras generaciones lo decían de otro modo claro pero nos siguen doliendo las mismas cosas porque somos los mismos seres humanos somos los mismos hermanos y el espanto nos cayó a todos con distintas edades con distintas historias personales pero nos cayó a todos entonces quizás lo de la memoria como pocos discos como pocos grupos de alguna forma sintetiza el hecho de que la cultura sigue siendo lo que nos puede estar salvando y generando una esperanza pequeña de un mundo un poco mejor hoy viste que cuando habitualmente siempre se charla sobre música yo te agradezco por todos estos conceptos no pero cuando se charla muchas veces sobre música punk y dice no future el no futuro todo nihilismo todo romper bueno lo interesante es que quizás una reflexión que ustedes fueron haciendo a lo largo de los años fue una evolución hacia que ok sí por supuesto que está todo mal pero hay algunas cosas que tenemos que salvar y me parece realmente y no repetir exactamente exactamente entonces me parece mágico maravilloso que una vez más el arte cumpla esa función de estar diciendo lo que a veces la teoría social la política se le complica tanto decirlo entonces ustedes en algunas letras están diciendo muchísimo más claro cosas que a la clase política se les complica mucho encontrar un modo de expresarlo entonces me parece que viste cuando recién al principio estábamos hablando de que el rock tiene una especie casi de liberación corporal bueno cuando vos escuchás la memoria yo lo que siento es una enorme posibilidad de descarga emocional descarga física que bueno eso es la magia del mejor rock del mejor punk este y por eso yo te agradezco muchísimo por favor como siempre acá en este programa nosotros siempre jugamos con una idea que es de que de algún modo cada programa ha apuntado a sostener algún valor me parece que haberte invitado a vos fue un golazo porque estamos hablando de los derechos humanos los derechos humanos realmente se sostienen y se salvan con la cultura por lo tanto cultos para ser libres libres para luchar como siempre los esperamos próximamente y muchísimas gracias Fabián por haber venido por favor muchísimas gracias y muchas gracias a ustedes por estar del otro lado gracias gracias y Gracias por ver el video.